Uno de los aspectos que abarca la reforma política federal está comprendida en la propuesta que presentamos el día de ayer en el Congreso del Estado. Se reforman 14 artículos de la Constitución del Estado de rigor, los artículos 6, 15, 19, 21, 33, 55, 59, 66, 70, 77 y 78, se adicionan los artículos 6, 19, 21, 34 y se derogan algunas disposiciones de los artículos 21, 33, 41, 56 y 67. Pero quiero platicarles a ustedes que el cambio de diseño institucional de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, aplica en varios sentidos. Por ejemplo, debe desaparecer lo antes posible, porque así lo mandata la Ley General de Procesos Electorales, debe desaparecer lo antes posible el Instituto Electoral Veracruzano. Debe de haber un nuevo Tribunal Electoral, esto ya lo mandata la Ley General de Procesos Electorales. Estamos nosotros también, por supuesto, proponiendo en esta iniciativa la paridad de género en candidaturas de diputados y de ayuntamientos. Por cada candidato varón deberá de haber en las propuestas de los partidos una candidata mujer. Proponemos también la homologación de las elecciones y reelecciones de diputados locales. Esto quiero yo explicárselo de manera amplia, por cómo estamos ahora y por cómo podríamos estar con la reforma. Y aquí hay que destacar dos cosas. Entre 2018 y 2028, porque las elecciones que habrán de llevarse a cabo en el 15, el de 16 y el de 17, esas ya no pueden cambiar. Tienen que llevarse a cabo porque lo mandata nuestro Estado de Derecho actual. Se habrán de llevar en estos 10 años, del 18 al 28, nueve años electorales con la reforma. Habría, más bien, si lo manejamos así, habría elecciones en el 15, el 16, el 17, que esas ya están, pero habría también elecciones en el 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 25, 26, 27 y 28. Cada año electoral nos cuesta al Estado de Veracruz 750 millones de pesos. Esto, si lo multiplicamos por los nueve años que tendríamos de elecciones, nos da un resultado de 6.750 millones de pesos. Por el contrario, si homologamos el calendario, entre el 2018 y el 2028 tendríamos únicamente cuatro años de ejercicios electorales. Y esto equivaldría que en cuatro años tendríamos un gasto de 3.000 millones de pesos. La diferencia, 3.750 millones de pesos, nos significaría ahorrar esa y poder presentar... A ver, traigo aquí unas láminas que se las quiero presentar. Y que eso es lo que nos estábamos demorando para llegar. Así es como están las cosas. Esto es los años que tendríamos elecciones y este es el gasto que implica. 6.750 millones. Solamente en 2020 y en 2023 no tendríamos procesos electorales en el Estado. Con la reforma habría elecciones en 2018, 2021, 2024 y 2027. A esto nos referimos. Este es el ahorro que significaría los 3.750 millones que nos servirían. Por ejemplo, este es el 87% del presupuesto del gasto de la OV de cada ejercicio. Con esto podríamos tener menos rechazados. Digo, estamos ahorita con las noticias de muchos jóvenes que se han quedado con la falta de oportunidades de estudios en nuestra Universidad Veracruzana. Y con esto podríamos mitigar y poder tener mejores infraestructuras, mejores plazas de maestros, más por supuesto. Y con ello darles más oportunidades a los jóvenes. Esto también es el doble del presupuesto del Poder Judicial del Estado, que es de 1.500 millones de pesos. Con esto también sería la mitad del presupuesto de 6.000 millones de pesos que tiene la Secretaría de Salud. El pago de deuda pública es de 3.800 millones de pesos al año. Pues imagínense lo que nos significaría ahorrar en temas de elecciones y por supuesto el desgaste de tener una sociedad dividida.